Hola a todos, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a Dale Yoga a Tu Vida. Hoy es día 2 del campamento de yoga. Vamos a tener una clase para todo el cuerpo y vamos a fluir a través de la energía y del amor propio. Así que cada estiramiento, respiración que hagamos va a ir acompañada de esa linda energía para aceptar cada parte de nuestro ser, tanto el cuerpo, mente y emociones. Aprovecha esta sesión también para dejar ir viejos detonadores y separarte de los estereotipos de la sociedad. Tú eres un ser único, inigualable, con un poder y una actitud especial. No tienes que parecerte a nadie, así que acéptate, ámate, quiérete. Si llegaste a este video a través del título y no sabes qué cosa es el campamento de yoga, pasa por la cajita de la descripción, te voy a dejar el acceso a todos los detalles para que te unan a esta linda aventura de salud yoga y bienestar. Una vez listo, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a hacer una breve conexión con la práctica. Para comenzar, vamos a ir a la pose del niño, pero haciendo una apertura de piernas, conectando con caderas que dan justo dentro de nuestra estera. Ahora, llevamos todo el cuerpo hacia abajo, relájate, deja descansar, relajar espalda, hombros, cabecitas, junta palmas y las vas a llevar a la nuca. Trata de conectar, disfrutar de la clase. Yo te voy a estar guiando a cada momento. Conecta ahora mismo con la respiración, inhala. Exhala. Hoy, más que nunca en esta clase, acepta tu nivel, acepta tu condición. Estamos poniendo también eso a prueba. Ve a tu ritmo. Y ahora mismo acá, conecta con la energía del amor propio. Una energía que te va a hacer, que te acepte estar igual como eres. Una energía que te va a hacer que te veas especial, ilumico, diferente. Inhala. Exhala. Para ello, lo vamos a repetir en el día de hoy bastante, afirmándolo, créetelo. Inhala. Exhala. Aquí te vas a ayudar a devolver lentamente una postura súper relajante, lo sé. Seguimos con apertura de piernas, manitos, brazos se elevan, extendemos. Pótamos aire, manitos, brazos, juntas frente al corazón. Tratamos de seguir conectando con esa energía, inhalación profunda. Repítete. Repítete. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Bótas aire abajo. Vamos a crear una frecuencia, una duración que nos haga sentir de esa manera. Inhala. Repite. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Bótas aire abajo. Muy bien. Arriba, manitos, brazos. Vamos a hacer torsión hacia el lado izquierdo. Siente. Estírate. Relaja el rostro. Inhala. Exhala. No, sepa toda la inhalación. Tranquila. No, te volvemos al centro. Manitos, brazos se elevan. Estírate. Torsión hacia el lado derecho esta vez. Abre bien tu pecho. Mirada atrás. Inhala. Exhala. Y sigue conectando. Cada inhalación es un yo me quiero, yo me amo, yo me acepto, dilo. Bótas aire. Y deja ir todo lo que no te funcione. Inhala. Exhala. Te devuelves al centro. Manitos, brazos se elevan. Nos extendemos súper rico. Bótas aire abajo. Salimos de la posición lentamente. Cerramos un poco las piernas. Vamos a ir a cuatro puntos. Conectamos. Cuerco alineado. Muy bien. Bien. Y acá hacemos algunas respiraciones en gato. Respiración profunda. Abartida el pecho. Coluna arriba. Ombliguito hacia adentro. Bótas aire abajo. Bótas aire abajo. Desperta el cuerpo de manera tranquila. Inhala. Observa que haces esta postura en fin. Estiración profunda. Estiración profunda. Bótas aire abajo. Relaja el rostro. Inhala. Arriba. Exhala. Abajo. Muy bien. Acá bajamos el manito. Brazos izquierdos. Bien, bien, bien. Hacia adelante. Pierna derecha y atrás. Mano, brazo izquierdo adelante. Pierna derecha y atrás. Bótas un punto fijo. Para el equilibrio. Quedamos con algunas respiraciones. Y lo vamos a hacer en conteo. En cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Si solo salieron tres, tres. Aquí estamos en eso en el día de hoy, aceptándonos. Ahora cambiamos. Manito. Brazos derecho adelante, adelante adelante. Pierna izquierda y atrás. Balance. Conectamos con respiración. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Muy bien. Levantamos los deditos de los pies. Presionamos el suelo con los deditos. Llevamos glúteos, caderas atrás. Y quedamos en perro boca abajo, caminando en el lugar. Una pierna primero se estira. La otra después. Y el enfoque es también estirar la espalda. Despacito. A tu ritmo. Y vuelve a conectar. Yo te guío. Tú repites. Yo me quiero. Yo me acepto. Estoy trabajando en incrementar mi amor propio. Es una energía poderosa. Siéntelo. Créetelo. Y a través de estas respiraciones, de estos respiramientos, lo estamos impregnando en cada parte de nuestra célula, de nuestra sangre. Sigue, sigue caminando. Sigue respirando. Inhala. Exhala. Llevas rodillas al suelo. Relajas. Baja posa del niño. Extiende manitos, brazos. Estírate, estírate. Con los deditos de las manos trata de caminar. Pero de esa manera atender aún más. Inhala. Exhala. Súper rico estiramiento en la espalda, hombros, brazos. No, no te volvemos. Esta postura es súper relajante. Yo no sé. Levantamos. Glúteos, cadera hacia atrás. Perro boca abajo. Esta vez. Levanta. Pierna derecha. La llevas bien hacia atrás. Lo que puedas hacer es. Tírate. Y vas a llevar lo más que puedas. Rodilla derecha a tu codo izquierdo. Eso es. Aprieta el abdomen. Atrás. No nos devolvemos. Bajamos. Pierna derecha. Hazlo despacito. Pierna izquierda. Ahora se eleva. Extiende, extiende, extiende. Y vamos a llevar rodilla izquierda a nuestro codo derecho. Nos devolvemos atrás. Extiende, abajo. Relaja. Quedamos. Rodillas al suelo. Conectamos nuevamente. En pose del niño. Extendemos. Caminamos con los deditos de las manos. Vamos, vamos, vamos. Inhalamos. Inhala. Exhala. Y nuevamente repite. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Nos devolvemos. Cuatro puntos. Vamos a perro. Boca, abajo. Muy bien. Y nuevamente. Pierna derecha. Se eleva. Extiende, extiende, extiende. Y vamos. Rodilla derecha a codo izquierdo. Vamos. Atrás. Te devuelves. Abajo. Y cambiamos. Pierna izquierda se eleva. Rodilla izquierda a codo derecho. Bien intenso. Atrás. Extiendes. Abajo. Relaja. Y nuevamente caminamos en el lugar. En un perro boca abajo. Una pierna primero. La otra después. Cuerpo se siente súper activo. Camina. Observa. Respiramiento. Quedamos. Y acá. Vamos a llevar la pierna izquierda. Entre nuestras manos. Pierna derecha queda en el suelo. Acá. Palma derecha pegadita. Pie izquierdo. Y vamos a hacer círculo con manito y brazo izquierdo. Respiración profunda. Adelante. Observa. Botasaje. Hacia atrás. Si quieres puedes mirar deditos de las manos. Inhala. Adelante. Bien amplio. Lento. Expande. Botasaje. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Una más. Y acá vamos a dejar manito y brazo hacia atrás. Gira un poco. Y el pie izquierdo va un poquito hacia afuera sintiendo apertura de caderas. Y vamos a quedar en cinco. Conecta. Inhala. Exhala. Disfruta. Acéptate. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Te devuelves. Acá llevamos pierna izquierda hacia atrás. Levantamos glúteos caderas nuevamente. Perro boca abajo. Caminando en el lugar. Camina. Observa. Acepta. Y nuevamente conecta con tu energía de amor propio. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Acá llevamos pierna derecha esta vez entre nuestras manos. Y vamos a hacer círculos esta vez con nuestro manito y brazo derecha. Inhala. Adelante. Botas ahí de atrás. Bien amplio. Inhala. Inhala. Exhala. Eso. Adelante. Atrás. Siente tu hombro. Qué rico estiramiento. Adelante. Atrás. Una vez más. Bien amplio. Adelante, adelante, adelante. Atrás. Quedamos. Gira un poco el pie. Conecta con la apertura de esas caderas. Y quedamos en cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Te devuelve. Pierna derecha hacia atrás. Cuatro puntos nuevamente. Levantamos glúteos, caderas. Perro boca abajo. Y volvemos a caminar. A estirar. A observar. Y volvemos a descargar. Muy bien. Acá hayamos rodillas en el suelo. Nos vamos a sentar y acá vamos a estirar. Primeramente, la pierna izquierda, derecha, queda hacia adelante. Planta del pie derecho, pero hay todo el muslo izquierdo. Quedamos mirando totalmente a la pierna derecha. Acá estamos completamente activos. Arriba, manito, brazo derecho, extiende, extiende. Y nos vamos de lateral, hacia adelante, de lateral a la pierna izquierda. Acepta tu nivel, escúchate. Estamos poniendo en prueba todo eso. Una opción, puedes quedar arriba. Sientes estiramiento. Segunda opción, si puedes profundizar. Escúchate. Vamos a quedar en cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Súper rico estiramiento. Cambiamos. Ahora se extiende la pierna derecha. Izquierda dobladita. Toma tu tiempo. Haz tu ritmo. Yo te espero. Pero hazlo bien, ¿ok? Manito, brazo izquierdo. Sube, sube, sube. Activa la pierna derecha. Y nos vamos de lateral a la pierna. Una opción. Segunda opción, si eres más flexible. Todo llega con práctica. Hoy simplemente disfruta. Y vuelve a conectar. Yo me acepto. Yo me amo. Yo me quiero. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Te devuelves lento. Despacito. Muy bien. Acá vamos a juntar planta de los pies. Corregimos postura. Glúteos hacia afuera. Espalda bien recta. Hombros se relajan. Y vas a tomar un pie, los pies con las manos. Vas a llevarlos un poquito hacia ti. Y tenemos dos opciones. Nos vamos a divertir aquí. Muchísimo nos vamos a aceptar. Nos vamos a reírte nosotros mismos. Levantamos los pies del suelo. Ya acá estamos haciendo balance, equilibrio. No te encorpes. Abre tu pecho. Muy bien. Si te caes, no importa. Ríete. Segunda opción. Si puedes abrir un poquito más las piernas o extenderlas. Elige. Una opción. Segunda opción. Vamos. Abre tu pecho. Si te caes, no importa. Vamos a quedar en cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver el pecho. Cinco. Abajo. Seguimos con los pies en las manos. No sueltes. Observa que tu espada va a quedar en la estera. Si no, camina, 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 camina. Eso es. Y confía en ti. Cierra tus ojitos. Y te vas a ir en esta misma posición. Acostar. Sin soltar los pies. Confía. Atrás, atrás, atrás. Eso. Diviértete. Disfruta. Quedamos justo en Bebé Feliz. Presiona un poquitico. Pies abajo para sentir apertura de cadera. Vamos a hacer balance hacia los lados. Para que la espalda se relaje. Hombros. Y volvemos a afirmar lo que hicimos en el día de hoy. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Disfruta. Muy bien. Eso. Acá vamos a extender piernas abajo. Dejar las semis abiertas. Vamos a hacer esa conexión. Esa relajación rica de la práctica. Vamos hacia arriba. Y nos detenemos. Este minutico. Encerrar los ojos y observar el efecto de la práctica en nosotros. Pero sobre todo en aceptar nuestro nivel. Lo que no salió hoy es que tomarlo con positivismo. Lo que no fluyó como no esperábamos. Hay que aceptarlo. Todo sale poco a poco. Cada quien tiene un proceso diferente. Inhala. Exhala. Y nos vamos a regalar tres respiraciones bien profundas. Afirmar una vez más. Y por última vez. Todo lo que repetimos hoy. Inhala. Y repite. Yo me quiero. Botas aire fuerte por la boca. Inhalación profunda. Bien, bien, bien fuerte. Yo me acepto. Botas aire. Y última. Mi poderosa. Yo me amo. Botas aire. Y respiras. A tu ritmo. Con sonrisa en el rostro. Con esa buena vibración. Lo vamos a mantener durante todo el día. Vamos a tratar. Abre tus ojitos lentamente. Y nos vamos a ayudar a levantar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y te propongo que en el día de hoy, en algún momento, que te mires al espejo y te repitas esto que hicimos hoy. Y repítetelo diciéndote la esperanza. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me acepto. Créetelo. Eres diferente. Súper contenta que me hayas acompañado en este día 2 del campomento. Vamos a agradecer por la práctica. Y yo mando manitos desde el corazón. Namasté. Ahora te espero ver en los comentarios. Déjame saber qué tal después de la clase. Mis otras redes sociales por acá. Para que compartas tu experiencia en fotos, videos, comentarios. Siéntete libre. Recuerda compartir con amigos, familiares, conocidos. Para que ellos también se suman a la práctica de yoga que tantos beneficios nos ofrece. Te envío besitos, abrazos y nos vemos mañana. Chao, chao.